A verlo ya. Es momento del telefonazo en Corresponsales T3C Radio. Son ya las 18 con 41 minutos y hace poco más de una hora la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó a discutir y avanzar en la polémica ley corta de las ISAPRES. Ahí estaba la ministra de Salud Jimena Aguilera, el superintendente Víctor Torres, el director de FONASA Camilo Cid para avanzar en este proyecto y que se comienza a discutir con suma urgencia a velocidad rayo, a contrarreloj porque parece imposible llegar a los plazos legales que tienen que ver con el mes de mayo. Todo esto para adecuarse a la prórroga dada por la justicia para que se cumpla su fallo sobre la devolución de cobros excesivos a los cotizantes. Para analizar lo que se está viviendo en la Cámara de Diputados, entender lo que entregó el Senado, hablamos hasta ahora con Juan Luis Castro, el senador. Bienvenido. Senador, ¿cómo está? Acá estamos en Corresponsales T3C Radio. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, Marcelo Ignacio. Gusto de saludarle. Partamos por definiciones. A mí me gusta entender porque la gente en general habla sin entender. ¿De qué hablamos cuando se habla de ley corta? Porque la gente no entiende esto. ¿Qué significa una ley corta? Se supone que es más breve que una ley tradicional y que puede tramitarse de forma más rápida, se supone. Pero aquí fueron pasando cosas en el camino. Esto viene desde mayo del año pasado. En que, recordarán ustedes y los auditores, que hubo sendos fallos judiciales a fines del año 2022 y parte del 23, donde la justicia, a través de la Suprema, dictaminó sobre el precio base, sobre la tabla de factores, sobre el GES, cambios bien sustantivos que finalmente benefician a las personas porque consideró que hubo cobros de más, cobros en exceso, en estos tres rubros, particularmente la tabla de factores y del GES. Y de ahí entonces la ley corta se dio por el gobierno para articular el aterrizaje o la implementación adecuada de estos fallos en los planes de salud de las personas, que hoy día son 2.700.000 personas que están en el sistema ISAPRE. A propósito de eso mismo, ¿qué opinan de quienes han dicho de que está mal de que sea la justicia la que termina más o menos haciendo leyes? Y que de atrás vienen las legisladoras. O sea, yo creo que aquí hay una larga historia que viene del año 2010. Ahora me remonto bien atrás porque ese año el Tribunal Constitucional decretó que debían eliminarse las tablas de factores. Había casi mil tablas de factores hasta el año pasado y claro, ese es el elemento que causó una distorsión enorme en los cobros porque a las personas le decían, mire, no da lo mismo que usted sea hombre o mujer a los 30 años de edad o a los 60 años de edad. Y venían a mayor edad, mayor cobro, y a la mujer más cobro por la fertilidad, el embarazo y también por la enfermedad. O sea, discriminación por sexo, por edad y por enfermedad. Esos son los factores que aplicaban las disapres y la Suprema dice, mire, no, de aquí en adelante se aplica solo una sola tabla de factores que fue la que ellos dictaminaron. Por eso, a eso voy, y no habría sido mejor. Eso constituye un reto activo porque hay que mirar hacia el 2020 cuando se pone inicio a esto y de ahí en adelante se tiene que contabilizar una cantidad que asciende a 100 millones de dólares aproximadamente en devoluciones y una rebaja en los precios de los planes también significativa. Perfecto. Pero para entender bien los conceptos, ¿no habría sido mejor que se creara una nueva ley en vez de ir arreglando con parches un sistema que estaba mal? Muchos factores, muy enredados. Siempre se dijo que el sistema de ISAPRE, en términos de su organización, tal como estaba hecha la ley, era complejo. ¿Por qué no hacer una cosa simple desde cero antes de que entrara la justicia a pelear? Eso se intentó en el gobierno del presidente Piñera y con la presidenta Bachelet también. Hubo sentas comisiones presidenciales, pero fracasaron esos proyectos en el Congreso, no tuvieron vida mayormente, no prosperaron. Y mientras tanto, la gente que sintió el perjuicio fue a la justicia y se acumularon casi dos millones, ojo, dos millones de recursos en el tiempo, que llegaban hasta la Corte Suprema y se iban de a uno despachando, hasta que la Suprema decidió tomar en conjunto todos estos temas y falló en última instancia para todos los casos. Esa es la historia dramática que ha sucedido en esto. Y una historia dramática también para la justicia, ¿no? Y la gente tenía que tener abogados, en fin, todo lo que implica ir a un litigio judicial que no todo el mundo lo puede hacer, salvo el que tiene recursos. Esa es una situación discriminatoria de algún modo. Exacto. Oiga, senador, hablemos un poquito del tema de la mutualización de la deuda. Algunos indican que, en simple, es algo así como un eufemismo de un enorme perdonazo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, técnicamente es un prorrativo. En el fondo es distribuir una carga económica entre un universo determinado de gente. Esta es una fórmula que se ideó en el Comité Técnico, que creó la Comisión de Salud, y que tenía posibilidades y que hubiese sido acogida por el gobierno, cosa que no ocurrió. ¿Por qué digo esto? Porque solo en materias de seguridad social es el Poder Ejecutivo el que puede normar. No puede ningún parlamentario hacerlo, así lo dice la Constitución. Y, por lo tanto, cuando se planteó esto, que implicaba una rebaja sustantiva en la deuda, hasta 400 millones de dólares, o sea, a menos de la mitad, la verdad es que eso no tuvo el apoyo del Ejecutivo y se consideró, de algún modo, una exacerbación de lo que podía ser una especie de perdonazo, una especie de salvataje. Entonces el gobierno no lo tomó. Lo tomaron parlamentarios de oposición, lo plantearon en la Sala del Senado en enero, y eso desgraciadamente transgrede la normativa. Y por eso es que muchos de nosotros fuimos al Tribunal Constitucional y esperamos este mes que haya una resolución sobre ese punto, solo sobre ese punto de la mutualización que quedó planteado en el Senado en su momento. ¿Y la razón de oponerse cuál sería? Lo que pasa es que es una norma de cotizaciones previsionales, no puede ser planteada por un parlamentario. Ah, por ese motivo. Solamente por el fondo. En la forma, no el fondo. No por el fondo. ¿Pero la idea de tratar de salvar el sistema de ISAPRE está presente? O sea, lo que hemos buscado muchos de nosotros es un equilibrio, en que las personas vean los beneficios de los fallos judiciales, que lo son, pero al mismo tiempo que el sistema subsista y que tenga viabilidad y no haya colapso. El sistema ISAPRE porque además está vinculado a las clínicas, las clínicas están hoy día vinculadas al sistema público mucho, porque se atienden más de 5 millones de personas hoy día de fonarse en las clínicas. Y las clínicas son acreedores de más de 500 millones de dólares prácticamente respecto a las clínicas, o me puedo equivocar incluso, pero son cifras muy altas. Y por lo tanto, subsistencia del sistema ISAPRE conviene que se mantenga, pero bajo reglas de seguridad social. Y el planteamiento también que hemos hecho. Ahora, todo esto tiene que partir por una definición que quedó en la ley corta, que la están viendo los diputados ahora, que es terminar con esta selección por sexo, edad y enfermedad. Y sacar la llamada declaración de salud, que es cuando usted dice yo tengo esto, tengo esto, otro, tengo tal enfermedad. Y eso es lo que hasta ahora ha hecho aumentar los precios de los planes de manera casi indebida. Si se elimina esa traba, que las ISAPRE están de acuerdo, lo han dicho. Están de acuerdo, ya. Podría eso aliviar el sistema y dejar en un pie distinto la seguridad social privada, en este caso, en condiciones de competencia y en condiciones de solvencia económica. Pero ese es un punto que el gobierno lo trasladó para septiembre de este año a más tardar. Senador, así con conocimiento de causa, ¿no? ¿Usted cree posible que esta norma esté lista para mayo y logra adecuarse con la prórroga? O sea, debe estar, porque resulta que el fallo de la tabla de factores, que es el más, yo diría, impactante en lo económico, tiene un plazo hasta el 12 de mayo para entrar en vigencia. Ese fallo de la Suprema ya tiene dos prórrogas y, por lo tanto, ya sería un poco difícil o cuesta arriba plantearse otra prórroga más, porque ya empezaría ya, de algún modo, a incumplirse una sentencia de la Corte Suprema que viene de noviembre del año 2022. No hay más tiempo. O sea, hay un tiempo sin aplicación. Ese fallo, por lo tanto, ya es como el último plazo y, por lo tanto, de aquí a mayo, tiene que haber ley corta ya en régimen y en plena vigencia. Ahora, usted ha recibido críticas por haber hecho un llamado a los cotizantes de que acudan nuevamente a la justicia para el rejunte que se va a aplicar ahora en los próximos días. ¿Eso lo mantiene? No, no es que yo haya dado una receta de tener que ir a la justicia. Yo lo que apelo es que la gente revise lo que en estos días, de aquí al 10 de marzo, le debe llegar a cada persona por vía de correo electrónico, con un archivo PDF, una cosa muy formal, que la gente debe recibir de aquí al 10 de este mes, o sea, aquí a pocos días, donde se le comunique el reajuste de precio. Eso tiene que ser revisado, porque si usted no dice nada, se va a entender de que lo acepta. Esas son las reglas de hoy día. Entonces, yo en eso llamo la atención a que la gente, desde hacer un reclamo a la superintendencia por vía electrónica, sin ir para allá, ni sin burocracia, hasta los casos que sean más graves, por ejemplo. Por ejemplo, el superintendente dijo la tabla de todas las ISAPRES y cuánto era lo máximo que podían reajustar. Ahí la persona, el afiliado, tiene un parámetro. Puede decir, a ver, mi plan cuesta tantas UF. Me están comunicando que va a valer tantas UF más. Bueno, ahí uno puede sacar la cuenta, porque todo esto ya es información pública. Cada ISAPRES tiene un tope máximo, y ese tope no puede excederse en la comunicación que le hagan a las personas. En ese sentido es que yo advierto que es conveniente que la gente revise, que no simplemente se trae esto y no haga nada, pero tampoco es una cosa de hacer un llamado a que todos vayan a la justicia, o que toda la gente reclame, porque tiene que tener un argumento. El argumento es que la gente vea el tope máximo que le están aplicando y se compadece con lo que la superintendencia estableció, que fue hace algunos días atrás. Senador, vamos a seguir atento al trabajo ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Justamente ahora, en vivo, vemos la transmisión de la Comisión de Salud discutiendo ahí con toda la presión del tiempo, retomando la discusión de ley corta de ISAPRES, pero lo quiero llevar a otro tema, ¿no?, y que ha sido discusión en esta jornada, porque se ingresó un proyecto de ley bien interesante para evitar la venta de alimentos con sellos cerca de los colegios. Digo esto porque sabemos que está prohibido la venta de artículos... Lo vamos a ingresar. Ya, esto viene. No nos ha ingresado todavía. Esto viene como moción parlamentaria de la cual estamos trabajando con otros senadores para poder ingresarla las próximas semanas. ¿Y qué consiste eso? ¿Cómo es la práctica? Bueno, hay una ley, para que la gente lo refresque bien. Bueno, cuando fue la ley de los etiquetados de alimentos, ustedes recordarán, por ahí por el 2016, esto ha tenido un efecto en el tiempo que ha sido beneficioso, y es que la gente hoy día se fija cuántos de estos hexágonos verdánegros con letra blanca respecto a las azúcares, a las calorías, a la grasa, a la sal, tiene un alimento. Mientras más semáforos tenga, por decirlo así, significa que es un alimento que tiene más grados de posibilidad de provocar alteraciones en el metabolismo, en el cuerpo humano. Y eso nos parece que en los colegios donde hoy día tenemos claramente cifras dramáticas, hoy día tenemos un aumento de tres a cuatro veces en sobrepeso y obesidad infantil, hoy en Chile y en adolescente, y tiene que ver con el sedentarismo, porque hoy día las tablets, los celulares, ha hecho perder actividad física en los colegios, y eso es dramático, pero también la venta de alimentos dentro de los establecimientos. Y en ese sentido, esa ley ya traía una disposición que impide vender esos productos altos en grasas, calorías, en fin, dentro de los colegios. ¿Qué estamos haciendo ahora? Extendiendo a través de esta nueva iniciativa que vamos a presentar hasta un perímetro de cien metros de distancia del establecimiento educacional. Es decir, estamos llevando ya un poquito más a la calle, al perímetro del colegio, porque en la práctica, lo que está pasando, a todos los que salen a la esquina, ¿verdad?, y compran cualquier cosa, y en fin, claro, da lo mismo, entonces, tenemos que avanzar un poquito más en eso, más el proyecto de ley que está en marcha y que esperamos se le dé urgencia, y es el que obliga a quien cada día en los colegios haya 60 minutos de algún tipo de actividad física segmentado en parte, pueden ser de 20 minutos, bloques que se pueden distribuir, pero que haya en esa larga jornada escolar momentos de actividad física que haga cumplir esta meta muy razonable para Chile y para los adolescentes de tener una hora de movimiento, de algún modo, no digo clase de educación física, pero movimiento que evite el sedentarismo. Eso nos parece que es algo razonable. En más, el proyecto de ley, y también, perdona, hay otro proyecto que también estamos reactivando que es la ley del vaso de agua, que consiste en que, por ley, obligatoriamente, como en un país europeo, se instale el vaso de agua cuando usted va a un local, un restaurante, en cualquier lugar, se ponga el tiro al agua en la mesa sin pedirlo, porque eso ayuda mucho la dirección a poder controlar la ansiedad, a mejorar las condiciones en las cuales la persona se sienta a comer, ¿verdad?, y que muchas veces lo hace en exceso. El consumo de agua es muy débil en Chile y por eso necesitamos también potenciarlo a través de esta vida. Volviendo a la provisión de venta de algunos productos con muchos, ¿cómo se llama? Sellos. Sellos cerca de los colegios, eso es parecido a lo que ya existe en torno al alcohol, ¿no es cierto?, al cigarrillo. Al cigarrillo, claro. Claro, de algún modo apuntar en esa dirección a pesar de que, en el caso de los alimentos, la situación es bien dramática porque, desgraciadamente, la cultura nuestra ha hecho que esta combinación tóxica de sedentarismo y mala alimentación o alimentación excesivamente calórica, grasa, con calorías, es muy desacelerado porque es más barato y la gente, muchas veces sectores populares lo compran porque es lo que está al paso, ¿verdad? Sin embargo, está trayendo una cifra hoy en que Chile en promedio tiene un 74% de personas o sobrepeso y obesidad en la población adulta en Chile. Sí, quería plantearle que, no sé, porque venderle un alimento con muchos sellos a un niño es legal, pero no venderle alcohol y ¿por qué no se hace una ley que prohíba venderle a menores de edad productos con muchos sellos? Mira, interesante, claro, tres, cuatro sellos. Bueno, sí, sí, yo creo que todo eso puede ayudar y perfectamente yo lo recojo, lo que usted me plantea, yo creo que todo eso ayudaría, puede dar resistencia probablemente en la industria alimentaria, pero, en fin, no sé, yo creo que aquí hay que adoptar medidas drásticas pero que tienen que ser aceptadas culturalmente, no sacamos nada con hacer buenas leyes y la comunidad no la va a usar o la rechaza, pero, así como para el alcohol tiene un tope de edad, verdad, un umbral mínimo en la venta, que me parece razonable, aunque a los adultos algunos se quejan de que le piden la cédula de identidad en el supermercado, aún así, es conveniente que los menores de edad, los menores de 18 tengan menos acceso, pero culturalmente no para ir a buscarlo a escondida a otra parte, sino que se comprenda bien que la alimentación saludable es decisiva para el momento que vive Chile hoy día en todo ámbito, porque tenemos hoy día una esperanza de vida muy larga, se vive más, pero no se vive en mejores condiciones, aún viviendo más, y tenemos adolescentes y niños que la verdad están muy sentados, muy poca actividad física y consumiendo estos productos excesivamente calóricos en el medio de su salud porque les produce síndrome metabólico, diabetes, prematura, hipertensión, accidentes vasculares, son un sinfín de enfermedades asociadas a la obesidad que son bastante dramáticas. Y hay un costo también ahí para todos. Hay un costo asociado, exactamente. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Cómo no, un agrado saludarle, hasta pronto.